Gracias por el paso, me encuentro también en la galería de Cercón y Projects, en donde está publicada la obra Fragmento Masivo, de la artista de Pauso a Montero. Junto a mí está el gran artista de todas estas obras. Pauso, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente que ha asistido a estas obras? Bueno, la receptividad ha sido súper positiva. Todo lo que pasa y ve la diversidad de la pieza y la variedad de técnicas se queda contento y de forma sorprendido. Estoy bastante alegre. ¿Cómo encontraste en el papel la inspiración para convertirme en tu mayor protagonista en la obra? Bueno, no necesariamente la inspiración de encontrar el papel, pero si el papel, las propiedades con las que cuenta, me hicieron considerar cómo es eso, podía asociar a lo que está tratando de aplicarme. El papel es un material que, por su naturaleza, hace a reenjecer. Y como yo hablo de tiempo y el paso de la vida, es una analogía que me parece interesante. ¿Y tienes la instrucción de trasladar esta exposición a otras sedes? O sea, que muchas personas preparando. Bueno, no he dado toda esta exposición en particular, pero sí tengo una monja aportada para junio de este año, y que todo se le viene en el Museo de la Concurrencia del Sur y el proyecto es muy menor de lo mismo. Y las ideas también tendrán el mismo discurso, pero trabajando en otras escales y en otros formatos. ¿Y no va a ser esta misma exposición, sino que va a crear? Esa es la verdad, migra en otro destino y, bueno, porque hago en otros proyectos. ¿Petiendes, tal vez, poner bien esas piezas o...? Eh, sí. Todo puede. Ok. ¿Y has tenido alguna dificultad para la creación y desarrollo de exposición? Eh, bueno, dificultades siempre están presentes, ¿no? Allá de la situación que todos conocemos, en la búsqueda de materiales y otras cosas. A nivel personal siempre hay obstáculos de superarlo, pero nada imposible. Bueno, gracias a ti, Julio. Este fue el artista Fausto Munderal en su proyecto Parmétodo Maestría. Gracias.